Para vos, Michi Michi Me levanto en la mañana y no hay nada que comer Otra vez la misma historia, pa' llegar hay que correr Ráfalo un poquito a la olla si le queda Algo que no sirva pa' no desaparecer Baje despacito hasta que un ropa en los rencores Grato con más ruedas, con más cosas sin que ser Y esto es cumbia Abro mis puertas pa'l río, hace frío al parecer Pájaros que callan, otros gritan es de amanecer Y este grito de acá adentro mueve los caudales Hace el fuego, arruga el lente y se va a desbordar Se mudan las horas, las memorias van corriendo Y en la sangre no se esconden ni están ganas de cantar Me levanto en la mañana y no hay nada que comer Y este grito de acá adentro mueve los caudales Hace el fuego, arruga el lente y se va a desbordar Se juntan las horas, las memorias van corriendo y en la sangre no se esconden estas ganas de cantar Este fuego quema, este fuego quema, este fuego ya llegó Este fuego quema, ay que fuerte quema, este fuego ya llegó Este fuego quema, este fuego quema, este fuego ya llegó Este fuego quema, hay que fuerte quema, este fuego ya llegó Manuel, esto está picante Raspale un poquito a la olla si le queda Algo que no sigo para no desaparecer Así despacito se acuerdan los rencores De esta forma no le tomo fuerza sin temer Este fuego quema, este fuego quema, este fuego ya llegó Este fuego quema, hay que fuerte quema, este fuego ya llegó Este fuego quema, este fuego quema, este fuego ya llegó Este fuego quema, hay que fuerte quema, este fuego ya llegó Ay, como quema Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón